En otro orden de la información, César Montúfar asegura que mañana pedirá a la Asamblea que se le despoje de la inmunidad parlamentaria para así aceptar el reto que le planteó el presidente de la República, Rafael Correa, luego que el asambleísta denunciara irregularidades en el juicio contra Diario El Universo. Nuestro compañero Félix Narváez con los pormenores del caso. Este asambleísta dice que no sólo acepta despojarse de la inmunidad legislativa, el presidente Correa ofrece renunciar si sus denuncias son falsas, pero si se prueban, plantea que dimita el jefe de Estado. El presidente Correa habría quedado descalificado moralmente para seguir gobernando. Además le pido que desista de otros juicios como el juicio en contra de Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita. Responde así al reto del presidente Correa, quien lo fustigó por denunciar que la polémica sentencia contra el Diario El Universo fue elaborada por su propio abogado Gutenberg Vera. Correa pidió que Montúfar no se escude la inmunidad legislativa para hacer denuncias. Si es tan machito que después de la inmunidad, es que qué cantidad de títeres que tiene este poder, el poder mediático, es impresionante, cómo estoy aprendiendo con esto, le agradezco mucho. En carta al presidente Correa, Montúfar propone que una comisión técnica, pagada a medias, analice sus denuncias y que la suerte de los dos dependa del respectivo informe. Estoy dispuesto a ir a la cárcel, si es que es necesario, si es que mentí, pero igualmente exijo lo mismo. Montúfar hizo una explicación técnica de las razones que sustentarían sus afirmaciones de una aparente trama para manipular la justicia y elaborar la sentencia contra el Diario El Universo. Feliz Narváez, Ecualiza.